¡Oye! ¡Oye! Quita tus manos de mi árbol. Derramas mi dinero. Clausuraremos su granja. ¿Qué? Si no extraigo la miel de mis árboles, quebraré. La asociación se llevará su miel de cualquier forma. ¿Puedes prestarnos algo de dinero? Créeme que lo haría. Si pudiera, de verdad, tengo asuntos con gente más aterradora que tú. Pero, ¿y si le robamos a la asociación? ¿Habrá equipos de seguridad? ¿Cámaras? No hay cámaras. Solo un guardia de seguridad. La asociación piensa que no valemos nada. Somos invisibles. ¿Por qué no te largas, gordito? ¿Qué mejor que un hombre invisible para robar un millón de dólares en miel justo frente a sus narices? Le tomaremos. ¿Socia? Sí, socio. Te traje otro guardia de seguridad. ¿Y si solo lo lesionamos? Uno o dos golpes. Solo le rompemos unos huesos. Eso suena mejor. Sí, eso sí me gusta. Teníamos un plan. Improvise. ¡Policía! Nunca olvides tu navaja, Suiza. ¡Fuera abajo! Es nuestra oportunidad de mostrarles a los que se creen superiores. ¿Quién manda? Abre la puerta, Mike. O se me congelarán las tetas. Adoro un buen robo. Adoro un buen robo. ¡Suscríbete al canal! ¡No se me gustó! ¡Suscríbete al canal!